sean todos bienvenidos a un nuevo martes en cronómetro cero ya lo tenemos todo listo para cerrar el mes de octubre con todos ustedes y con la última hora del mundo de motor en canarias les presentamos nuestro rutómetro alejandro afonso y arida y bonilla ganaron el quinto rally sprint en canto rural con el escoda fabia rally 2 con esta victoria se proclaman campeones de la palma de rally de asfalto 2024 felicidades armire martín y pedro domínguez se llevaron la victoria con el escoda fabia rally 2 en la 51 edición del rally de más palomas celebrado en gran canaria en el apartado regularidad por lisandro alberto lorenzo y juan pablo y arena fueron los primeros clasificados con un volvágen golf el karting club tenerife acogió la segunda prueba del campeonato de tenerife de karting y la cuarta cita del campeonato de canarias de karting con los más pequeños del mundo del motor se presentó la vigésimo tercera clásica tenerife en el palacio de carta de la capital tinerfeña y con el real automóvil cruz de tenerife como organizador la prueba se celebra este fin de semana ya hemos hecho entrega de la patineta eléctrica sorteada durante el pasado rally la palma isla bonita trofeo sical cortesía de word en la palma en colaboración con cronómetro cero el ayuntamiento de la huancha fue testigo de la presentación de la vigésimo novena subida y con la huancha calendada para este próximo sábado 2 de noviembre en tenerife las palmeras golf de la capital gran canaria acogió el balance que ha tenido el plan estratégico de nissan para canarias de la mano del grupo ari así como su proyección para el futuro el pasado fin de semana se celebró la edición número 23 de la vuelta a la isla de los renos 5 gt turbo y una cámara de cronómetro cero también estuvo allí para contártela tomaron buena nota esto es todo lo que nos espera para la noche de hoy así que pónganse cómodos preparen sus roscas y sus cotufas abróchense fuerte el cinturón y tengan el móvil a mano les esperamos en el 647 130 110 arrancamos y y y y y y y y y